Las organizaciones populares, el Frente Amplio de Lucha Popular, el Movimiento Popular los Peregrinos, ciudadanos no comprometidos ni con la corrupción ni con la impunidad, estamos aquí de una manera más bien simbólica, pero muy contundente para decirle a ese grupo de corruptos que averga ese domicilio del pueblo y de la municipalidad, que nosotros estamos alerta, estamos alerta y vamos a denunciar toda la corrupción que hay en ese ayuntamiento padrinada por el administrador, el doctor López, y un grupo de regidores, todos mafiosos, ladrones, sinvergüenza y enemigos del pueblo de Moca. Bien, nosotros entendemos que el administrador de ese ayuntamiento, en confabulación con el secretario general, el ingeniero Enrique, tiene una perversidad que hay que denunciar y que el pueblo tiene que conocer. ¿Cómo es posible que 8.000 metros de territorio nuestro, de la municipalidad, sean cambiados por dos tiempos de camiones y que para reservirle al pueblo en cuanto a la recogida de basura? 8.000 metros que tienen el valor de más de 14 millones de pesos. Y en esa maldita transacción mafiosa de ese síndico mafioso, el pueblo sale perjudicado y sale la municipalidad perjudicada. Y sale también a todos los mismos policías perjudicados, porque a ellos hay que recoger la basura. Pero sin embargo, ese mafioso secretario general, el ingeniero Enrique, tiene que rendirle cuenta a este pueblo, porque él, en confabulación con los regidores, han hecho y desasecho de este pueblo de Boca. ¿Cómo es posible que más de 800 tareas de tierra fértil, tierra fértil para el sembradío de los alimentos del pueblo, a través de una transacción, a través de solares y de millones de pesos, son entregadas a los urbanizadores? A esos urbanizadores mafiosos, que quién sabe si están ligados al narcotráfico y también al lavado de activos. Nosotros tenemos que denunciar eso. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.